Música Hasta el mejor guitarrista sonaría mal con una guitarra desafinada Es por ello que debes de aprender en este video a afinar tu guitarra correctamente Podemos utilizar de inicio los afinadores que se pueden descargar para guitarra En nuestros celulares, ya sea que tengas Android o el sistema operativo IOS También venden afinadores en las casas de música Muchas veces estos traen metrónomo Cuestan de 200 a 300 pesos, incluso hay unos más finos de 400, 500 con funciones extras En este día te voy a enseñar como afinar la guitarra Primero tienes que saber lo que es el cifrado americano O simplemente cifrado Este te va a servir para toda tu vida en tanto toques a la guitarra o cualquier instrumento El cifrado utiliza las 7 primeras letras del abecedario para nombrar las notas en la música No solo en la guitarra, sino a nivel más general en la música Estas primeras 7 letras del abecedario son A, B, C, D, E, F y G Vamos a ver a continuación aquí en la pantalla que cada una nos da una nota o un tono, podríamos decirlo Es decir, la A nos da lo que es la nota del A B, C, 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 D, D, E, 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 F, F Que es con la que nos puede servir para, digamos, distinguirlo muy fácil, ¿no? La F, pues de FA Entonces ya detrás de ahí tenemos como aprendernosla muy fácilmente A, pues LA Busca la manera de relacionarlas Esto es muy importante que te lo aprendas de memoria y que las tengas correctas Es decir, que no confundas la C con la D o la E con la F Porque, pues eso te va a ayudar a sacar canciones y afinar tu guitarra, como vamos a ver en este video También utilizamos esas letras o el cifrado para nombrar las cuerdas de nuestra guitarra Es decir, siempre que nos refiramos a la primera cuerda va a ser la más aguda Es decir, la de hasta abajo No empezamos a contar desde arriba, no Empezamos a contar desde abajo, desde la más aguda Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta es la más grave Entonces, de esa manera vamos a nombrar nuestras cuerdas Siempre que te digan, toca el traste uno de la primera cuerda No vamos a tocar la más grave Porque esa es la sexta Empezamos a contar desde la primera Traste uno Tres, cinco, seis, siete Entonces, la primera cuerda es la más aguda Tienes que tener muy bien eso en mente Ahora, como volviendo a lo del cifrado Que utilizamos las primeras siete letras A, B, C, D, E, F y G Únicamente para afinar nuestra guitarra vamos a utilizar cinco Es decir, contando como ya les comento desde la primera cuerda Es la letra E La segunda es la letra B La tercera es la letra G Cuarta D Quinta A Y sexta nuevamente es E Es decir, tanto la primera como la sexta Se afinan en la nota de Mi Solo que una es más grave En el caso de la sexta Y la primera es la más aguda La afinación estándar Consiste en que cada una de estas cuerdas Se afine de esa manera Es decir, en Mi, Si, Sol, Re, La, Mi Eso es lo que llamamos afinación estándar Si ya lo queremos profundizar un poco más Es a 440 Hz Antes de la segunda guerra mundial Se afinaba todavía en 432 Hz Que es una afinación más baja Mientras el número de Hz sea más grande Las cuerdas son más tensas Y por lo tanto la afinación es un poco más aguda Pero cuando decimos que 440 Hz Significa que la primera cuerda en el traste 5 Ese La nos da 440 Hz Entonces estamos en una afinación estándar A diferencia de lo que era Pink Floyd O los Rolling Stones Si tocas una canción de ellas De ellos En la afinación de 440 Hz Que es la que nosotros vamos a ver en este video Probablemente no te suenen igual Porque están en 432 Es decir, la afinación es un poco más baja En cambio, si escuchas canciones de Guns N' Roses Antes del Chinese Vas a darte cuenta que están a 4 No en 400 Siguen estando en 440 Pero en lugar de estar en una afinación estándar Están medio tono abajo Es decir, que si tocas esta posición Con la guitarra medio tono abajo Sonaría como si fuera esta Pero bueno, eso ya es irnos un poco a otro tema Vamos a utilizar afinadores de este tipo Para nuestro celular Nos muestra las 6 cuerdas de la guitarra Podemos tocarlas cada una para que nos dé la nota O podemos, como este tiene acceso al micrófono del celular Podemos simplemente tocar la nota Y nos va a decir Si estamos en tono o no En este caso nos marca con la palomita De que la nota La primera cuerda Que es la nota de E o de Mi Está en tono Nos marca que la segunda cuerda Que es la nota de Si Está en tono La tercera también nos dice que está en tono Aquí hay una parte A ver si enfoca la cámara bien Esperemos que sí Hay una parte que marca los hertz Que es en los que tengo configurado el celular Yo podría ponerlo que lo quiero Que quiero afinar en 432 Pero por default toma que quiero afinar en 440 Que es la afinación estándar Que te va a servir para la mayoría de las canciones de rock Música popular Blues Jazz Prácticamente para todos los estilos Este afinador Que por cierto se llama Guitar Tuner Que aquí lo pueden ver junto con algunas de mis aplicaciones Está aquí Aquí estoy señalándolo Si lo quieren descargar para iOS Pero para Android también hay bastantes Tenemos aquí una opción de configuración Distintos tipos de afinación La primera y en la que lo tengo seleccionado Es la afinación estándar Abajo tenemos E-flat Que sería la afinación estándar Medio tono abajo Para que observen un poco Cómo es la aplicación Les comento Es completamente gratuita La mayoría tienen funciones adicionales Por un costo extra Pero realmente no No son indispensables Tenemos otro tipo de afinador Aquí lo pueden ver Y aquí este simplemente es por sonido Este no funciona por micrófono Pero es muy útil cuando Digamos estás en un lugar que hace mucho ruido Pues obviamente si tocas El micrófono va a detectar todos los ruidos Entonces no va a afinar bien tu guitarra Aquí simplemente pulso una cuerda Pulso una nota Me sirve igual para la acústica y la eléctrica Todo esto aplica igual Acústica o eléctrica Y con esto puedo ir afinando mi guitarra Pulso la de B Que es la de B Y como les comentaba Aquí nos marca Que cada afinador Lo que corresponde a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda Corresponden a las letras del cifrado que les comenté Es decir, desde la primera hasta la sexta Sería E, B, G, D, A y B Ahora si yo quiero una afinación más precisa Este fue de oído Con una referencia que nos da la nota Igual puedes hacer una Con cualquier instrumento que te dé una nota De preferencia un piano, un teclado Puedes marcar la nota de Do Me parece que es un Do 5 No estoy muy seguro Y desde ahí puedes irte afinando O irte afinando con la nota de La Al aire o Mi Puedes buscar cualquier referencia Ahora puedo utilizar este Y voy a usar el micrófono Para ir afinando de una manera más precisa Eso ustedes ahorita no lo van a poder ver Tengo que hacer En la mayoría de los afinadores Tenemos que hacer que la aguja O el indicador llegue al centro A veces es una luz verde La que nos indica que está en tono La mayoría de las veces Cuando es una luz roja Es que ya nos pasamos o nos falta Cuando te pasas te va a marcar Que la nota se está volviendo sostenido Cuando te falta te va a decir que está bemol Ahora te voy a enseñar otro método Para que únicamente con una referencia que tengas Puedas afinar todas las cuerdas de tu guitarra eléctrica O acústica Si por ejemplo estás al lado de un compañero Que tiene un piano, un teclado Obviamente pues esos tienen Bueno, a menos de que sea un piano Eso sí tienen que estar obviamente afinados Pero por ejemplo si es un teclado digital Pues siempre te van a dar las notas perfectas Entonces le pides que te dé un mi En la misma octava Él le va a tocar en su tecla el mi Y ya con ese Tú vas a escuchar Y vas a poderlo afinar Una vez afinada la sexta cuerda Vas a pisar el quinto traste Y te va a dar la cuerda al aire La nota de la cuerda al aire Que sigue Es decir, en la sexta cuerda yo piso el traste cinco Y es la cuerda de la al aire Aplico lo mismo En la quinta cuerda piso el traste cinco Y nos da la cuerda al aire de la cuarta En la cuarta cuerda piso el traste cinco Y nos da la cuerda al aire de la tercera Aquí cambia con la tercera En la tercera cuerda que es la de sol Tienes que pisar el traste número cuatro Para que te dé la nota de sí al aire De la segunda cuerda En la segunda Volvemos al traste cinco Y nos da la cuerda de mi al aire Que es la primera cuerda Y pues de esta manera Ya podemos afinar nuestra guitarra Únicamente teniendo una referencia Obviamente también tiene que estar tu guitarra Lo mejor calibrada posible Es decir, tiene que estar La cuerda al aire Que es un mi En el caso de la primera cuerda Te tiene que dar un mi Lo más exacto posible Tanto al aire Como en el traste número doce Igual con todas las demás otras cuerdas Al aire Y en el doce Al aire Y en el doce Esta guitarra sí un poco la mandé a ajustar Pero pues Por lo visto no hicieron Muy buen trabajo No es tan difícil Lo que es la calibración De la afinación Es decir, que todas las cuerdas al aire Te den las mismas notas En el traste doce Eso se controla desde aquí Desde los tornillos de aquí Por lo menos en ese tipo de guitarras Como las PRS y las Stratocaster Las Gibson tiene diferente los tornillos Pero eso se controla desde aquí Eso igual lo podríamos ver quizá en otro video O tú lo puedes buscar en otro video en YouTube Ya hay bastantes De cómo calibrar tu guitarra correctamente Y bueno, eso fue todo Recuerda aprenderte las siete letras Que son A, B, C, D, E, F, G Y la nota que representan La, Si, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol Acuérdate de tenerlo eso siempre muy presente Descárgate un afinador gratuito para tu celular Y si quieres uno mejor Pues cómpralo en una tienda de música Yo soy Rolando Mora Y recuerda que este es un curso completo De guitarra online Seguimos con el próximo video Suscríbete si no lo estás Y dale un like a este video Cualquier duda que tengas Lo puedes dejar en la caja de comentarios Y aquí en la descripción del video Te dejo lo que son mis redes sociales Facebook, Twitter Para que me sigas Y estemos en contacto Nos vemos en el próximo video Bye